¡Esa! ¡Siempre adelante con esa! Se acerca el evento cinematográfico más importante de Santander. Este año cumplimos 10 años en el Festival Internacional de Cine de Santander. Un certamen que prendió sus luces en el 2008 y hoy se consolida como uno de los eventos culturales más grandes del país. Vamos a los principales festivales del mundo, presentamos nuestro departamento para que estos productores, directores, vengan y miren Santander. Es un festival que además de formar públicos en el séptimo arte, impulsa nuevas tendencias del cine mundial. Este año por ejemplo son 80 películas que no se han visto en Colombia, son estreno colombiano o latinoamericano. El Fix proyecta una nueva imagen de Santander y ESA, Grupo EPM como siempre, respaldando su realización. Entonces este apoyo es fundamental para poder lograr lo que aspiramos tener en el festival. Cada día más gente vinculada, más gente viendo cine, porque al fin y al cabo el cine es cultura. Desde el 2014, ESA apoya el Fix, una ventana al desarrollo de la cultura y la industria cinematográfica. Vívelo del 13 al 18 de agosto en Santander.